Un placer saludarte, felicitarte nuevamente. Bueno, ahí hemos intercambiado a veces conversaciones, pero sabemos que no fue un año fácil para ti, pero lo estás cerrando de una manera maravillosa en todo sentido, Ergin. Así que felicitarte por aquello. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, como si tú, fue un año en lo personal muy complejo, pero gracias a Dios le pudimos cerrar por lo que tanto anhelaba yo, que era un campeonato, un ascenso, así que muy contento. Y también de la mano que la familia está ahí, y eso me pone muy feliz. Ergin, ¿cómo te va? Fabián, por acá. Haciendo un análisis de la campaña, recordando el paso a paso, partido a partido, nosotros en los programas acá en Pelota Parada y en las transmisiones del fin de semana, llegábamos a la conclusión de que hay un partido muy importante en el arranque de la segunda rueda, que es con Magallanes. Fue un partido muy duro, a mí me tocó relatarlo, en que la Serena batalló para derrotar en San Bernardo a ese equipo que juega hasta el día de hoy muy bien. ¿Tú sientes que ese fue un punto de inflexión en la segunda rueda para ya comenzar a ser un real candidato para el ascenso desde el juego y desde la puntuación también? Sí, la verdad que, como dices tú, nosotros habíamos terminado una primera rueda muy buena, con mucha expectativa, pero teníamos que replicarlo en la segunda, y ahí estuvo totalmente diferente. Y empezamos con el pie derecho ganándole a Antofagasta, y después, claro, teníamos una salida muy compleja, que era con Magallanes, que viniera jugando bien, había eliminado a Unión Española, y nos tocaba jugar ese partido, y con mucho respeto al rival. Sabíamos que si de ganar, éramos serios candidatos al título, así que ese partido lo trabajamos la semana muy intenso, viendo muchos videos de ellos, y se dio a jugar nuestro. La verdad que ese fue unión anímico de creer que sí podíamos, y así se dio. De ahí en adelante, siempre fuimos un serio candidato al título, y nosotros dijimos que estábamos para ascender, y para ser campeón, así que ese fue un envío anímico muy bueno que nos dio el fútbol y el haber ganado. Ergin, te invito a retroceder un poquito en el tiempo. A comienzos de año, resulta que Erwin Durán ha reconocido que cuando él los toma, dice que les dice a ustedes, oiga, yo acá vengo a ser campeón, y ustedes me van a ayudar en ese objetivo. Sinceramente, con una mano en el corazón en este minuto, ¿cuánto le creíste de lo que dijo en ese minuto? Mira, la verdad que, como dices tú, fue un cambio totalmente de cuerpo técnico, de compañero, era un año totalmente nuevo, quizás las expectativas no eran las mayores para Serena, ya que quizás se demoró un poco más en enarmarse, pero el profe siempre tuvo clara su idea, siempre nos dijo que él no se podía parar en un... el resto de un plantel, diciendo que vamos a pelear por mantener la categoría, o que vamos a competir para estar en media tabla. Siempre la idea es de pelear por la máxima, siempre fue esa su idea, y el cuerpo técnico también, y nosotros a medida que íbamos pasando las semanas de entrenamiento, íbamos forjando más la idea que él quería con su cuerpo técnico, y siempre fuimos de menos a más, y claro, después se va abriendo el camino, se va dando todo como él nos dice, como nos dice el cuerpo técnico, y en base a la confianza, porque, como dices tú, fuimos un plantel que la verdad que muchos clubes, a la mayoría les dijo que no en su momento, y teníamos esa, no sé si revanche, sino que esa rabia de poder decir, ¿por qué no confiar en nosotros? Y demostrarle la Serena, esa oportunidad, y fuimos creciendo en el juego, en la confianza de nosotros que sí podíamos, y se dio, la verdad que nunca dejamos de creer, y es netamente, es netamente base al trabajo, al esfuerzo, que hoy en día nos pusimos, nos pudimos ser campeones, y lograr un acceso tres, cuatro fechas antes. Ergin, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitarte por el gran logro, y preguntarte cuánta importancia le das tú a lo que es el grupo, porque muchas veces a mí me tocó estar en Coquimbo, sé que muchas veces en Club Deporte de la Serena, no gozaban de comodidades como las básicas, muchas veces de poder tener un lugar fijo para poder entrenar, de normalmente siempre estarse moviendo, me tocó verlos también en el inicio de la pretemporada, ustedes verlos entrenar en la playa muchas veces, ¿cuánta importancia tiene el poder juntarse, como compañero, en un camarín, y poder decir, bueno, nos cuesta mucho más que a otra institución, a otro equipo, fueron el último equipo también que se pudo armar, desde el cuerpo técnico, los jugadores, los refuerzos que fueron llegando, me imagino que eso también los tocaba un poquito de poder, porque les costaba mucho más, ¿no? Sí, hola Gonzalo, la verdad que como dices tú, este año nos costó bastante, como dices tú, fuimos uno de los últimos equipos que se armó, y siempre la idea era de que si nos iba bien este año, si hacíamos las cosas bien, quizás el año que viene, podrían ser mejores las condiciones, pero sí nos costó bastante, quizás muchas veces no había lugar donde entrenar, y de una u otra forma, se la arreglaba el club, los cuerpos técnicos, por encontrar un espacio donde entrenar, por desarrollarnos, la idea que nos pedía el profe, y fin de semana, tras fin de semana, íbamos ganando, íbamos ganando confianza, y quizás eso fue un punto, una doble mano que dimos, para que si el profe pedía, no sé, una cancha, se la dieran, o ir pidiendo cosas, a medida que íbamos logrando cosas en cancha, y hoy en día, gracias a Dios, pudimos lograr lo que todos queríamos, que era un ascenso, y el grupo en ese sentido, fuimos muy fuertes de cabeza, que teníamos que estar unidos, que iba a ser un campeonato largo, un campeonato muy disputado, y fin de semana, tras fin de semana, fuimos ganando confianza, fuimos haciéndonos muy fuertes como grupo, y hoy en día, se dio lo que todos queríamos, que era poder darle una alegría a nosotros, por el esfuerzo, por el sacrificio que hicimos, y a la gente también, así que estamos muy contentos, por cómo siguió este año, Ergin, hemos hablado mucho, sobre el trabajo colectivo, lo que ha sido la fuerza del grupo, en este año, pero los números son claros, el trabajo de Altamirano, ha sido extraordinario, la cara te decía hace un ratito, con la mano en el corazón, yo te pregunto lo mismo, con la mano en el corazón, ¿tú crees que sin el trabajo de Lionel, en el ataque, hubieran obtenido el ascenso, o el ascenso tan anticipadamente, crees que marcó una diferencia, que los llevó a alcanzar, ese 200% de rendimiento? Sí, la verdad que, el lío, fue muy importante para nosotros, para lo que era el esquema, que quería el profe, y la verdad que hubo partidos, que quizás, no nos salían las cosas, como queríamos, y el lío, de la nada, sacaba un zapatazo, y hacía el gol, y fue importante, la verdad que fue muy importante, cuando el partido estaba muy peleado, muy trabado, él de la nada sacaba un tiro, y hacía goles, pero también, es base de todo el grupo, que nos ayudamos para quien, hoy en día, esté ahí, siendo uno de los goleadores, del torneo, y la verdad que muy contento, porque, sé lo que le ha costado a él, sé lo que trabaja, sé lo que se entrena, y la verdad que es un premio esfuerzo, porque yo lo veo toda la semana, y la verdad que es un premio esfuerzo para él, y bien merecido lo tiene. Es que son varios, Ergin, y me imagino que compartes, o no, ahí me das tu opinión, el concepto que hemos utilizado, la última semana, de este equipo de picados, de ver varios jugadores, que lo han pasado mal, el caso de Lucas Alarcón, el caso de Enzo Guerrero, Diego Sangüesa, también de muy buena temporada, en el Vial, que después tuvo que dar varias vueltas, y empezamos a numerar cada uno, y yo creo que todos, si no Lionel Altamirano, que venía de buena campaña en Rangers, todos lo habían pasado algo mal, quizá en el último tiempo en el fútbol, y me parece que eso es algo, que los unificó bastante en el Camarino, ¿no? Sí, la verdad que, que muy cierto, como dices tú, la verdad que, muchos clubes, a mí y a otros compañeros más, en ese momento, nos cerraron las puertas, y Serena confió en nosotros, y nos dio la posibilidad, de poder desarrollarnos, y el Profe también llegó, con una idea muy clara, y la verdad que, fuimos creyendo en él, y salíamos cada partido a jugar, del querer demostrar, el que se habían equivocado, no confiar en nosotros, y la Serena sí nos dio la oportunidad, así que estamos muy agradecidos, y hoy en día, nos tiene una alegría a nosotros, por todo el sacrificio, que hemos hecho este año, y años anteriores, y la verdad que, un premio al esfuerzo de todos, y estamos muy contentos, la verdad, que hemos hecho un equipo de picados, que lo demostró en la cancha, y bien merecido, tenemos el ascenso, y el título. Ergin, y en cuanto a su situación personal, ¿tiene contrato usted, con Deportes de la Serena vigente? Yo termino el contrato, ahora a final de temporada, y me han hablado, para poder seguir, obviamente Serena tiene la primera opción, así que, teníamos, el club en este caso, tenía la idea, de poder terminar el torneo, campeón, y ya, yo creo que esta semana, ya velo con más calma, las personas que siguen, o no, pero yo creo que, que si me preguntan a mí, la idea mía es seguir acá, y con gusto. Claro, es que me cuelgo de eso, a propósito, de lo que dijo, Erwin Durán, en otro medio de comunicación, que él tenía contrato, hasta el 20 de octubre, si usted sigue en Deportes de la Serena, ¿le gustaría que también, la Serena le extendiese el contrato, pensando en tenerlo para, disputar el próximo año primera? Sí, esa es la idea, pero como digo, todos finalizamos, salvo dos, tres que tienen el contrato vigente, pero la gran mayoría, termina el, el 20 de octubre, el contrato de la Serena, y después, si el club nos quiere, debería acercarse ya esta semana, a conversar con nosotros. Erwin, cortito, quedan tres partidos, siguen entrenando ustedes, ¿celebraron o no celebraron? Sí, la verdad que sí, muy bien, terminó hace poco la celebración, así que... ¿Costó la vuelta? Sí, sí, costó la vuelta, hoy día ya volvimos a los entrenamientos ya, así que, pensar en terminar bien, en tratar de, de sacar la mayor, de puntos posibles, para, para seguir haciendo historia con el club, y tratar de sacar al, al goleador del torneo, y seguir con, con una de los arcos, con menos goles, así que, así lo estamos tomando, con mucho profesionalismo, y esperar que, terminar bien, estas, estas tres fechas que tienen. Erwin, felicitarte por, lo personal, por haber sido el titular, y uno de los, de los referentes de este equipo, por la gran campaña, con Deporte de la Serena Campeón, pero ante todo, me alegra muchísimo, saber que tu hija es también, así que te mando un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros, y todo el éxito para lo que viene. Bueno, muchas gracias, saludos a todos allá, muy contentos de poder hablar, de, de fútbol, de cómo fue la temporada, y gracias a Dios, la familia está, toda acá en casa, muy bien, así que, les mando un abrazo a todos, y gracias. Muchas gracias, Erwin, un gran abrazo para ti, para todas tus familias, nos vemos pronto, que estés bien.